Hola amigos, hoy vamos a preparar una receta estupenda que se prepara rápidamente, sin ninguna complicación y con un resultado magnífico. Hoy vamos a preparar un delicioso solomillo a la andaluza, como yo le llamo. Son unos filetitos de solomillo rebozados y fritos que quedan deliciosos. En mi pueblo en espejo son típicos hacerlos un poquito más pequeños y se le llamamos simplemente solomillo frito, pero está riquísimo, de verdad, probadlo. Si queréis preparar esta receta, como siempre, tomad nota de los ingredientes que vamos a necesitar. Necesitaremos un solomillo de cerdo de buen tamaño, un poco de perejil, yo ya tengo aquí perejil bien lavado, un diente de ajo, el zumo de medio limón, un huevo entero, un poco de sal y abundante aceite de oliva virgen extra para freerlo. También vamos a necesitar harina para rebozar nuestro solomillo. Con estos ingredientes vamos a preparar una receta extraordinaria. Lo primero que haremos será limpiar muy bien de grasa nuestro solomillo y del tendón que tiene aquí en un ladito. Los restos de solomillo que le retiramos podemos aprovecharlos y los picamos muy menuditos y podemos hacer pues una salsa para unos macarrones. No se tira nada. Una vez que ya tenemos limpio el solomillo vamos a ir fileteándolo haciendo unos filetes finitos de unos 2 o 3 milímetros. De grosor me refiero. Y filetearemos todo nuestro solomillo. Lo iremos dejando en un bol y seguiremos con nuestra receta. Una vez que tenemos todo el solomillo bien troceado vamos a picar muy menuditos. El ajo ya está a menudo picadito, muy menudito y lo vamos a incorporar al solomillo. Solo vamos a utilizar las hojitas. Y lo incorporamos también al solomillo. Le ponemos un poco de sal al gusto, el zumo de medio limón y le vamos a poner el huevo ligeramente batido. Mezclaremos muy bien para que se incorporen todos los sabores y se quede bien macerado el solomillo. Y una vez que lo tenemos bien mezclado vamos a dejar reposar durante 15 minutos. Ha pasado el tiempo de reposo y vamos a ir rebozando nuestros trocitos de solomillo o nuestro bocadito de solomillo. Vamos a ir cogiendo los filetitos y los vamos a ir dejando en el harina o en la harina y lo vamos a ir rebozando y aplastando un poquito con las manos para que se quede con la forma hecha de los pequeños filetes y que la harina se le adhiera muy bien. Espolsamos un poco para retirar el excedente de harina y lo vamos a ir dejando en un recipiente para luego cuando los tengamos todos pasarlos a freír. Yo acabo de poner aceite abundante en la freidora eléctrica porque así va a quedar un rebozado más crujiente y mejor. Pero si no disponéis de freidora eléctrica, abundante aceite en una sartén de a fuego fuerte los iremos priendo y también van a quedar fenomenal. Así los iremos haciendo todos hasta que los tengamos perfectamente enharinados. Ya tenemos todo nuestro filete de solomillo bien pasados por la harina. Vamos a pasar a freírlos inmediatamente. El aceite ya lo tenemos caliente y vamos a ir pasando a freír nuestras porciones de solomillo. Iremos poniendo unas cuantas unidades para que no se amontonen y se nos queden bien dorados y bien crujientes por fuera y tiernos por dentro. Los tendremos durante un par de minutos hasta que se queden bien doraditos. Y luego los sacaremos y los dejaremos en un plato con un papel absorbente para que absorba el exceso de aceite. Ya tenemos fritados la tanda. Los vamos a ir dejando sobre el plato con el papel absorbente para que recojan o reciban todo el aceite. Y del mismo modo los haremos todos. Ya tenemos listo y emplatado nuestro delicioso solomillo a la andaluza. Lo vamos a acompañar con la salsa que más nos guste. Yo he elegido un poco de maonesa y un poco de ketchup. Siempre será a vuestra elección. Queda delicioso. Os lo recomiendo. Probadlo. Os va a encantar. Si os ha gustado mi receta ya sabéis suscribiros, dar a me gusta y compartir. Nos vemos en mi próximo vídeo. Os espero y por favor recordad los anuncios o consejos publicitarios que aparecen en nuestras recetas. Si podéis no los saltéis. Verlos en su totalidad porque para vosotros no tiene ningún coste y a nosotros nos ayuda mucho a mantener nuestro canal. Desde aquí muchas gracias pero sobre todo gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.